Esta es la manera más fácil de saber el precio del bloc por pieza y por metro cuadrado de mano de obra. Si tú vas a hacer tu casa o tienes alguna construcción con este material que es el bloc, aquí vas a saber cuánto te van a cobrar por metro cuadrado de mano de obra y cuánto te van a cobrar por pieza. Esto es muy fácil, aquí te lo voy a enseñar. O también si tú vas a hacer un trabajo y vas a pegar bloc, aquí vas a saber cuánto puedes cobrar. ¿Qué tal constructoras y constructores? Soy el ingeniero Daniel R.G. Y por si no me conocías, todos los días subo videos acerca de procesos constructivos y precios de construcción. Y esta vez no es la excepción, vamos a ver un precio de un material muy popular que es el bloc. ¿Y cuánto cuesta el metro cuadrado de mano de obra? Bueno, pues aquí voy a hacer un cálculo muy sencillo donde vas a aprender a calcular tu precio de mano de obra por la pega del bloc y también por pieza. Así es que pon mucha atención porque esto es muy sencillo. Lo primero que debemos de saber para calcular nuestro precio de mano de obra de bloc es el sueldo de las personas que van a intervenir en este trabajo, como lo son el oficial albañil y el ayudante. Aquí al oficial albañil le ponemos un sueldo de 600 pesos diarios. Eso ya depende de lo que vayas a ganar tú en caso de que estés haciendo el cálculo porque tú vas a hacer el trabajo. También le ponemos el sueldo del ayudante, que en esta ocasión lo voy a dejar en 400 pesos diarios. Hacemos la suma y nos da un total de mil pesos, que es lo que ganan diario estas dos personas, el oficial albañil y el ayudante. El siguiente paso es saber cuántos metros cuadrados de bloc pegas diario, o sea, el rendimiento. Supongamos que pegas 10 metros cuadrados de bloc al día, más o menos, puede ser más o incluso puede ser menos dependiendo de tu ritmo. Entonces, sabiendo ese dato, hacemos la siguiente operación. Vamos a dividir los mil pesos que resultó de la suma del sueldo del oficial albañil entre los 10 metros cuadrados que pegas de bloc diario. Nos da un total de 100 pesos. Este es el precio que vas a cobrar por mano de obra de bloc, 100 pesos el metro cuadrado. Es importante recalcar que este va a ser tu precio. Si tú vas a hacer el trabajo directamente, este es el precio que vas a dar. Y si a ti te contrata un ingeniero o un arquitecto, lógicamente ellos le van a aumentar un porcentaje de ganancia, más aparte los impuestos. Es por eso que muchas veces se eleva el precio o varía de un lugar a otro, porque ya va dependiendo del porcentaje que le agregue cada quien. Y ahora, si queremos saber el precio del bloc por pieza, ¿cuánto voy a cobrar o cuánto me van a cobrar por pegar cada pieza de bloc? Bueno, pues este es otro cálculo muy sencillo que a continuación te voy a decir. Pon mucha atención. Si ya sabemos que un metro cuadrado de bloc son 12.5 piezas, entonces hacemos la siguiente operación. Bien, dividimos 100 pesos, que es el precio de la mano de obra por metro cuadrado, entre las 12.5 piezas que trae un metro cuadrado. El resultado es de 8 pesos. Esto es lo que cuesta el bloc por pegar cada pieza. Pero si no sabes calcular las piezas del bloc, no te preocupes. Tengo un formato inteligente que te va a ayudar a hacerlo de manera inmediata. Simplemente hay que poner aquí el largo, ancho y el alto. Y no te preocupes, porque aquí a un lado vienen las medidas de bloc disponibles. Por ejemplo, vamos a poner esta. Es un bloc del 15. Incluso acá viene el peso de los blocs. Lo copiamos y listo. Ya tenemos aquí las piezas de bloc por metro cuadrado, dependiendo del tipo de muro que vamos a construir. Y aquí también podemos modificar la junta. Aquí le dimos una junta de un centímetro, pero le podemos poner de un centímetro y medio. Ya cambia aquí las piezas de bloc por metro cuadrado. Incluso de dos centímetros. Ya depende de cómo pegues el bloc y de qué tamaño quieres la junta. Lo devolvemos a un centímetro, que es lo normal. Y acá también te calcula la cantidad de mortero. Y no solamente puedes calcular piezas de bloc, sino también de ladrillo. Si no viene en esta tabla y tú tienes las dimensiones de tu ladrillo, aquí lo puedes poner. ¿Y dónde puedes obtener este formato? Bueno, en los comentarios te voy a dejar toda la información. Y ya con este ejemplo me despido, no sin antes invitarte a que todos los días te des una vuelta por aquí. Porque voy a subir más videos de procesos constructivos y de precios de construcción. Recuerda que soy el ingeniero Daniel RG y nos vemos.